Tía. Harry, cuando ya esa que le mande no le sirva, me dice que le doy otra más. Tranquilo, tranquilo. De momento te voy a seguir con la del boli, que es muy buena. No funciona siempre. La del boli es got, eh. Esa vale oro. ¡No! ¡Pedazo de soplapichas! Pero vamos a ver. ¿Tú qué eres? ¿Imbécil o no? Que te veía, bello de lejos, eh. Pero ni a ni polla. ¡Aaaaaaah! ¡Imbécil, tú! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No te cagas tanto! ¡Retrasao! ¡Se caga en el váter! ¿Qué coño hace ese animal? ¡Bájate tú! ¡Bájate tú! Ven, ven, bájate. Para romperle el hocico. Mira qué cara de pringao tienes. Hay cara estúpido que tiene. ¿Tú sabes conducir lo que te pasa? La cara de esas trenzas se lo meto por el culo. Le acomodo esa gorra, un pichazo, para que se la ponga bien. ¿Qué sois gemelos? ¿Que todos sois iguales? ¿Y habláis igual o qué? ¿Tu puta madre es mi madre? Venga, para tomarle una foto. Venga, 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 a ver quién sale perdiendo. Soplapichas. Voy a colocar el coche, hijo de puta. Venga, tragazables. ¿Qué te va a buscar con esa mierda de boogie? Con ese boogie mamavergas. Venga, bájese. ¡Vaya mierda de boogie! Vaya mierda de boogie. A ver… No, no le puedo sacar foto de él de aquí. ¡Nie, nie, 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 nie! ¡A llorar a tu vieja! ¡Feo! ¡No! Míralo, 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 míralo. ¿Qué haces, chaval? ¿Qué quiere hacer? ¡Quieres pelear? ¡Venga, va! ¿Quiere pelear? ¡Venga! ¡Venga, fren y peleamos! ¡Fren y peleamos! ¡Bájese, bájese! ¡Fren y peleamos! ¡Bájese! Yo me encargo, yo me encargo. ¡Venga, bájate! ¡Ah, espérate que vengan mis primos! ¡Yo solo! ¡Ven, vení, primo! ¡Yo solo! ¡Tú bájate yo solo! ¡Ven, primo, ven él! ¡Venga, bájate! ¡Yo solo te pego! Espérate, que yo llamo a los míos también. ¡Toma, papito! ¡Qué inútil! ¡Qué inútil! ¡Se tal y ama entre ellos! ¡Toma! Pero si no tienes ni amigos. ¡Bájese! ¿Qué quiere que los jepe? ¡Son una picha! ¡Mira cómo corre! ¡A correr! ¡Si no se baja el descarro! ¡Bájese y peleamos! ¡Bájese y peleamos! ¡Bájese, buen mierda! ¡Bájese, bájese! ¡Bájese, venga, bájese! ¡Bájate mierdas! ¡Bájate la mano, pringao! ¡Bájate mierdas! Con esto relleno a tu vieja, con esto. Por eso lo tengo en la mano. ¡Toma su mamá en el culo! ¡Con esto relleno a tu vieja! ¡Eso es lo que llevo en la mano! ¡Eso es lo que llevo! ¡Con esto es lo que la relleno! ¡Se baja solo porque nos subimos ya! ¡Ven, ven! ¡Dale, va! ¡Eso es lo que llevo en el culo! ¡Vamos, papito, vamos! ¡Vale, vale! ¡Revíntale! ¡Vamos, tú puedes, papito, vamos! ¡Vamos, papito, buen ahí! ¡Métele, métele! ¡Métele, papito! ¡Papito, tú puedes, tú puedes, papito! ¡Papito! ¡Papito, papito! ¡Ven, mojón! ¡Ven, mojón! ¡Ven! ¡Ven, mojón! ¿Por qué ahora no tiras? ¡Tira, mojón! ¡Venga, va, va, va! ¡Dale, papito, dale! ¡Vamos, tú puedes, papito, vamos! ¡Vamos, papito, métele! ¡Métele! ¡Venga, mojón! ¡Dale, dale! ¡Vamos, papito! ¡Dale, fuerte! ¡Dale en la cara de Tyler! ¡Dale en la cara de Tyler, vamos! ¡Buen mierda! ¡Toma! ¡Toma, puño, toma, puño! ¡Fua, fua, al papito! ¿Cómo está el papito? ¡Vamos, vamos, papito, métele ahí! ¡Vamos, papito, vamos, vamos! ¡Vamos, tú puedes! ¡Ey, ey, ey! ¡Qué pasa aquí! ¡Vamos! ¡Están peleando entre ellos! ¡No se metan! ¡No se metan! ¡Están peleando entre ellos! ¡Qué pasa aquí! ¡Vale, papito, eh! ¡Vamos, papito! ¡Reviéntale! ¡Papito, no! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, casi retrasado! ¡Pausa! ¡Hijo de puta, hijo de puta! ¡Pausa, pausa, ya está! ¡Pausa, pausa, 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 pausa! ¡Pausa! ¡Tía, tía, vámonos, vámonos! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Vámonos, pégale! ¡Vamos, come, come, come! ¡Yo llevo en droga, llevo en droga! ¡Son negros, son negros! Lo siento, patrón. Tranquilo, papito, has luchado. Has luchado como un pedazo de crack, papito. Has luchado como un pedazo de crack. Estamos orgullosos entre ti, papito. Estamos orgullosos. Le tomé fotos. Se lo voy a mandar a nuestros amigos mexicanos para que lo hagan vergamar. Ahí va, bien, bien, bien. ¿Me sigue? ¿Me está siguiendo a mí el tío? La policía viene. Estoy llamándolos a ellos. Ey, Arquímedes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi brother? Todo bien. Ah, tú eres el amigo de Harry Kane. ¡Tú eres Kane! Estoy conduciendo a los mandos de la nave. ¡Excelente, Pinsa! ¡Dime! ¡Uf! ¿Qué coño ha explotado? Algo explotó, perdón. Acabamos de tener un problema con unos tipos que le tomé fotos. ¡Ah, listo! Pásame la fotito y yo me encargo. Estaba diciendo que no tenemos amigos y que nuestros amigos son unos imbéciles y que no pueden hacer nada. ¡Madra porra! Porque no ha conocido a Arquímedes, el barba, Pinsa. Sí, sí. Yo le dije, porque no los ha conocido. Y dijo, no, me los paso por el culo a sus amigos. ¡Llámelos, llámelos! Entonces, ahorita los estoy llamando. Para que usted le tomé fotos. Anda en un buggy. Ok, pásame, pásame. Vale, ya se la paso. Pásame la foto, Pinsa. ¿Cuál es su nombre? ¡Eres igual que los demás! ¡Eres igual que los demás! ¡Que eres un clon! ¡Eres un clon más! Ya le paso la foto, el imbécil este. ¡Llámelos, Pinsa! Pásamela, Pinsa. Bájate y sacale la foto mejor. Para que lo veamos bien. ¡Hijo de puta, hijo de puta! ¡Cállese! ¡Cállese usted, sopla verga! Venga, 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 venga. Espérate, espérate que va el otro. ¿Qué pasa? Se ha caído el pececito. ¡Hijo de puta, eres sí, hijo de puta! Está perfectamente el pececito. Ya, sí, se le ve, eh. Le voy a… ¡Mire, hijo de puta! Que sepas que ha luchado como un gladiador, no como tú. Sí, un gladiador que comió el suelo. No como tú. ¿Sabe quién va a comer suelo? Usted va a comer suelo ahorita, hijo de perra. Mira, no apareció. Vamos a pegarnos aquí, vamos a pegarnos. Venga, bájate del coche, va. Bájate del coche, va. Bájate, bájate, venga. Venga. Venga, bájate. Bájate, bájate. Toma, cabezón. Bájate, pero… Pero bájate. Suéltame. Bájate. Yo voy contigo hasta la muerte, ya. Hasta la mu… Pues le pego al otro. ¡Coda, Kenneth, súbase! ¡Súbase, Kenneth! ¡Súbase al coche! ¡Coro, coro, 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 coro! ¡Qué buena! ¡Qué buena, te has metido en justa! No, papito se ha caído. Pausa, 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 pausa. No se vale, pausa, pausa. ¡Pausa, pausa! ¡Pausa, soplapichas! ¡Pausa, soplapichas! Hijo de puta. Policía, los otros llevan droga, policía. Policía, los del Buggy llevan droga, policía. Pausa, gente, pausa. Policía, la policía, la policía. Los del coche, los del Buggy no se preocupen, lo están persiguiendo los compañeros. ¡Han secuestrado a nuestro amigo! ¡Han secuestrado a nuestro amigo! Lo secuestraron a nuestro amigo delante de su cara. Vale, venga, vamos por allá. ¡Cállese! ¿Pese que va a colar sin unas puestas ese coche? No sé. No me contesta el Arquímedes. Yo creo que… ¡Arquímedes! ¡Cabrón! Estamos aquí, al lado del Buggy. ¿Dónde están ustedes? Se me está distorsando. ¡Estamos nosotros, al lado del Buggy! Está por central. Sí, por central. ¿Pero mira cómo beben los peces en el río? Más para arriba se fue. Están yendo, tipo, en dirección casino. Yo creo que no es este el Buggy, eh. Que no soy yo, hijo de puta, bájame. ¡Hasta luego! ¡Ah, sí, es este, es este, es este! Sí, 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 sí. Tienen la misma cara que el de antes. Sí, mírame. ¡Como todos los de la ciudad! Pero… Pero me dijeron… Me dijeron que se cagó y no se quería bajar. ¿Qué pasó? Ya me he bajado a uno. ¿Cuánto queréis que me baje? Se bajó y ya se lo bajó al suyo. Pero… Pero una pregunta. ¿Por qué eres igual que todos los demás de la ciudad? ¿Por qué tú eres tonto? ¿Tú por qué eres igual que los demás? ¿Por qué no tienes personalidad? Tú eres siete policías, como tú. ¿Ah, sí? ¡Yo no he visto ninguno! ¡No he visto ninguno! ¡Mentira! ¡Mentira, mentira, 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 mentira! ¡Que sí, que sí! ¡Bueno! Yo le toco en el cortecito a Anuel. Está guapo, brother. Hombre, prefiero llevar este corte que tiene una gorra de retrasado que ni le toca el pelo. Broder… Broder… ¡Ah, bueno! ¿Pero qué es lo tuyo, mi pareja? ¡Ay, ay, ay! ¡Toma, cabrón! ¡Toma, cabrón! ¡Mira que voy a caer! ¡A la cosa, ese hijo de perro! Sí, yo también, por eso no lo puedo buscar en él. ¿Qué onda? ¿Me van a invertir de dos? Es que el detalle… Me lo voy para allá y te lo aguanto. Es que Carter… El Carter estaba en los backrooms. ¿Tienes el palo de golfa listo? Tengo el palo… ¿Tengo el palo del porro también? ¿Cómo viste? ¡Vete ahí, te ahí, te ahí! ¿Estáis ahí, otros? Bandos flacantes, y… ¡Pero, pelo, pelo! ¡Ah, bueno, pero qué es lo tuyo, mi pareja! Que nos vamos a matar, te dije. Bájate, mi pareja, bájate, bájate. Bájate, mi pareja. ¡Paren ese mamaguevo, puése! ¡Pare, rapa! ¡A la cama, ese hijo de perra! ¡Chocen ese maldito! ¡Chocen ese maldito! chocalo todo, chocalo todo, nos dijo pano maldito este maldito lo agarramos a este hue puto lo agarramos porque lo agarramos puse ojo la moto, ojo la moto, ojo la moto si, cuidado la moto el coche grisquen ese son los que nos mandaron a hacer esto los panitas de nosotros que no se me ponga al frente porque voy en precio y yo yo creo que te parten a ti eh, pero bueno van, van por eh, Mayrora Mayrora Parca quien tiene un cuchillo bueno, mamame el huevo entonces pues, hater de mierda escuchame, yo tengo un alambre de Cuba ponlo, ponlo, ponlo y y como pincho, bro como pincho dime tu con que corta al hermano tuyo no, no, no te hablo ahorita, caliando quien yo aclarense, se te escucha una mierda ya 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 ya